Y agradeciendo en primer término la presencia de quien es Secretario General Ejecutivo de la ANUYES de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el doctor Luis Armando González Plasencia, que en el marco de los 50 años, de la conmemoración de los 50 años de nuestra Universidad Autónoma de Chiapas, del 12 al 14 de noviembre, seremos la sede de la Conferencia Internacional que este año organiza la ANUYES en colaboración con la AMPEI y la AMERIYAF, que además tiene como invitada de honor el Sistema Educativo de Qatar. Pues es un gusto para la ANUYES que este año, nuestra Conferencia Internacional, que es la décima, la podemos tener aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas para conmemorar con ustedes sus 50 años, por supuesto. Pero además también seremos sede de la reunión de enlaces, que es este organismo, el Encuentro Latinoamericano, Espacio Latinoamericano para la Educación Superior. Así que tendremos representantes aquí de varios países de América Latina. Viene una delegación también importante de la Colombia Británica. Pues tendremos una serie de talleres, de conferencias, de actividades, que van a ser seguramente de muchísimo interés para la comunidad de la Universidad y para la comunidad del Estado de Chiapas. Así que bueno, sin más, les recuerdo, esto es el 12 de noviembre, en el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez, de esta gran Universidad Autónoma de Chiapas, aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¡Gracias!